¡Me lo robaron, Carmine! ¡Todo! Basado en hechos reales, él es Bobby Fischer. Amado, odiado, un hombre con un solo propósito. Demostrarle al mundo entero que siempre sería el número uno, hasta el punto que tuvo que representar a su país ante una guerra fría, donde el intelecto era lo que prevalecía. Pero fue eso mismo que lo llevó a un conjunto de miedos y paranoias. Pusieron algo en mi comida para confundir a mi mente, Joan. Demostrando que el ajedrez es más de lo que parece. ¡Eso era hoy! ¡Hoy! Jugada maestra La película comienza con el pequeño Bobby Fischer, el cual ve por la ventana que un auto los estaba siguiendo. Así que al decírselo a su madre, le recuerda que debido a su trabajo, existen personas malas que desean intimidarlos, ya que representan una amenaza sobre ellos. ¿Revolución? Así que si le preguntan algo sobre ellos, tenía que decir. No tengo nada que decir. Así que lo lleva a dormir, y vemos como el ruido del exterior lo molestaba. Y para concentrarse, imaginaba partidas de ajedrez enteras. Y es que debido a su talento natural, lo llevan con un maestro en el ajedrez, llamado Carmine. Veamos qué tenemos aquí. El 25º mejor jugador de ajedrez de Nueva York, que al probarlo, se da cuenta que tenía un dog muy especial, pero a pesar de su talento, pierde. Mate. Así que molesto se ve a una esquina, pero en vez de hacer un berrinche, se pone a estudiar cada movimiento en la partida, y a encontrar en dónde falló. Y ya con una estrategia clara, decide volver. Comenzando así una estrella que dio una vuelta de 360 grados al modo del ajedrez. Jugó con el maestro norteamericano Donald Earne, y lo venció en lo que hoy se describe como el juego del siglo. Con el tiempo, se hace alumno de Carmine, logrando que poco a poco vaya a más eventos más conocidos por todo el mundo, con tan solo 12 años. Y ya con 14, se había vuelto el jugador más temible del continente. Ahora, vemos cómo lo seguía en una biblioteca rusa, en donde ve que otra vez el ruso Boris Spassky, había conseguido el título mundial. Así que al llegar a casa, escucha cómo su madre no lo dejaba concentrarse por acostarse con alguien. Así que decide encararla, y le dice que se largue de su casa. Ya quien no desea verla, a ella ni a su estúpido pensamiento comunista. Mientras que él estudiaba y se esforzaba por ser el mejor del mundo. Así que al ir a practicar un parque, su hermana la evisa que consiguió que su mamá se vaya del departamento. Ganaste Bobby. Sé feliz. Ya con esto, deja de tener tantas distracciones que logra cumplir una de sus metas. Convertirse en el maestro más joven en la historia del juego, y con rumbo a Rusia, a jugar con los mejores del planeta. Así pasa durante años hasta convertirse en el candidato favorito para ser el mejor del mundo. Y mientras participaba en un torneo, se da cuenta de algo extraño. Al parecer, parecía que los rusos empataban sus juegos a propósito para salvar sus puntos, y haciendo que estadísticamente hacía imposible para él ganar. Así que con su ya conocido temperamento, se harta de esto. Se reúne con la prensa y denuncia a los rusos y a la federación por corrupción. Porque esto no es parcial. No es justo, es inmoral. Además de renunciar al campeonato. Y no solo al campeonato, renuncio al ajedrez. Carmine decide detenerlo, ya que todavía tenía oportunidad para ganar una buena posición. ¿De qué estás hablando? Pero Bobby le dice que esto fue todo. ¿Por qué cree que estuve trabajando los últimos 10 años de mi vida, si no para ser el campeón mundial más joven de la historia? Se acabó ahora. ¡Me lo robaron Carmine todo! ¡Eso era hoy! ¡Hoy! Así que decide volver a casa. Iba a la biblioteca rusa a ver cómo otra vez el ruso Boris Spassky era el campeón mundial. Además, le entregan una tarjeta para un abogado, ya que se había metido en problemas por haber dejado el torneo a la mitad. Y mientras salía, lo tenían siguiendo, ya que el FBI creía que era un agente soviático. Y en el parque, un abogado se le acerca. Fue el quien había dejado su tarjeta y le pide representar ante una demanda contra la federación. ¿Quieres hacer una fortuna? No me interesa el dinero, ya que solo me interesa casos así de importantes que podrían darme una buena pelea. Hasta tal vez vencer, pero con la condición de que vuelvas a jugar. Así que decide aceptar. Y al tratar de mandar una carta de perdón a la federación, su abogado va a reclutar a un cura, el cual Bobby lo quería a su lado. Ya que hace años él había sido un gran jugador y hasta venció a Bobby en algún momento. Éramos jóvenes, me destruiría ahora. Por lo que luego demostrarle cómo ganar la jugada que le hizo retirar del ajedrez. ¡Demonios! Decide aceptar. No sabía que un sacerdote usara ese lenguaje. Así que llega a la ciudad, donde sería el campeonato. Y mientras el campeón ruso se hospedaba en un hotel de lujo, Fisher se hospedaba en un hotel decadente. ¡Todo lo que quiero es silencio! ¡Entonces no grites! Así que al ir al torneo, le avisan que su ponente era el tercer jugador más grande del mundo. ¡El cuarto! Y apenas comenzando Bobby no se presentaba. Y su contrincante muy entusiasmado porque se le acababa el tiempo. Pero Bobby, como siempre llega último segundo, Bobby solo daba su tiempo para darle una paliza. Fue como si un edificio cayera sobre mí. Así que en la noche trata de llamar a su madre para poder prevenir que no se presente a su juego y lo distraiga. Mientras que su vecina le insinúa para pasar la noche. Aunque él la rechaza para poder seguir concentrado en el juego. No tuve sexo por esto. Mientras vemos como Boris Spassky se molesta. Ya que su agente lo perseguía para que estuviera listo. Ya que tenía toda la presión soviética encima de él. Ya que Bobby estaba arrasado en el juego. Y sabe bien que él no está dispuesto a empatar. En la noche, anuncian el partido de Bobby Fisher contra Boris. Así que luego de haber pasado la noche con su vecina, se la pasa analizando el partido contra Boris. Ya la encontrando frente a frente. Bobby había perdido. Jugaba para empatar. Bobby, nadie esperaba que vencieras a Spassky. En el hotel el cura se entera que el abogado ha estado llamando mucho a Washington. Así que lo encara por estar de parte de la CIA, el FBI o la Casa Blanca. Pero el abogado le dice que si Bobby quiere financiar su estancia. Son ellos quienes lo pagan. Bobby puede estar confundido, pero entiende todo esto mejor que tú. Lo que hace Bobby aquí no es un simple juego intelectual. Esto es la viva representación de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Que se está viviendo y necesitamos demostrar nuestra superioridad ante el mundo. El pobre chico de Brooklyn, en contra de todo el imperio soviético. Entonces le pregunta al abogado por qué está interesando en ayudar a Bobby. No hay mejor cosa que hacer el bien, haciéndolo bien. Entonces el cura le advierte que Bobby tiene problemas mentales. Y le cuenta cómo hace un par de décadas el mejor jugador del país antes que Bobby. A los 21 años venció a los grandes maestros en Europa. Pero luego comenzó a tener visiones. Y ahí fue que comenzó su decadencia. Su mente había colapsado por las miles de estrategias que tenía que pensar. Que quedó paranoico hasta tal punto que quedó convencido en que intentaron envenenarlo. Y renunció. A los 26. Se suicidó. Y como dije, este no es un simple juego. Porque si Bobby gana el campeonato mundial. Estaría dando vueltas al mundo durante 3 años. Y es consciente que se volvería loco mucho antes que eso. A ti te toca ver que eso haga. Al amanecer, Bobby despierta en la playa. Y ve que Boris estaba nadando junto a él. Pensando que lo estaban siguiendo. Así que lo amenaza que en el próximo partido iría contra él y lo derrotaría. ¡Yo voy a ir por ti! Así que comienza la gira contra el campeonato mundial. Y su abogado contacta con la hermana de Bobby. Le dice que está preocupada. Ya que las cartas que estaba recibiendo los había llevado un psiquiatra. Detectando que tenía paranoia. Así que le promete que buscaría la manera de ayudarlo. En sus viajes, su abogado le dice que se calmen con las palabras que dice en las entrevistas. Ya que estaba asustando a la gente. Bobby se da cuenta que se refería a su familia. Y al enterarse que habló con su hermana. Se pone histérico. Pensando que solo buscaban distraerlo. No entiendo por qué creíste que era una buena idea. Así que furioso sale del auto. Y el cura va por él a calmarlo. Luego, vemos como es entrevistado por todo el mundo. Y decide retar a Poris a una serie de 24 juegos contra él. Además de ver como la actitud soberba y desenfrenada de Bobby. Hizo que el ajedrez obtenga un gran reconocimiento mundial. A tal punto de convertirse en una celebridad de talla mundial. Que millones de personas querían ser como él. Y estando a punto de irse de viaje por el campeonato mundial. Bobby decide cambiar el acuerdo por participar en el torneo. Pero su abogado se molesta. Ya que había hecho un trato. Y Bobby, resentido, se altera apenas a ver a un periodista. Y aprovecha para escapar del aeropuerto. Si así que al comenzar, Boris había llegado. Y Bobby, perdía por ausencia. Su hermana recibe una llamada de Bobby. Y le cuenta como la gente lo perseguía. Y la KGB asesina a personas. Eso hacen. Y que los rusos, lo querían ver muerto. Su hermana se pone triste de escuchar como estaba alucinando por cada pequeño ruido que escuchaba. Y es que en verdad, unos hombres estaban tocando la puerta. Era su abogado. Que había conseguido que un inversor británico pague 130.000 libras. Tan solo para verlo jugar contra Boris. Además de contactar con el secretario de defensa. Hola, este es el peor jugador de ajedrez en el mundo. Llamando al mejor jugador de ajedrez en el mundo. Que le dice que él, y el presidente. Están ansiosos de verlo jugar en el mundial. Y gracias a esto, Bobby acepta. Así que el abogado le dice al cura que este evento es muy importante. La tercera guerra mundial en el tablero. Lo verían millones de personas. Hasta el mismo presidente pidió una televisión solo para verlo. Debemos ganar esta. Así que llega el momento. Bobby Fischer vs Boris Spassky. Pero en el torneo, Fischer comienza a distraerse por todo pequeño ruido que escuchaba. Las cámaras. El público. Hasta la madera del suelo. Lo cual distrae su jugada. Dejando un blanco claro de su defensa. Lo cual aprovecha a Boris dándole la victoria. Pero este es el primero de varios juegos. Así que en el hotel se molesta que no hayan obedecido sus demandas. Ya que desea jugar en un espacio sin público. Sin cámaras. Y con un tablero de madera. Por lo que al día siguiente. Decide no aparecer haciendo ganar a Boris por segunda vez. Y si Bobby no mandaba una carta por escrito que seguiría en el torneo. Boris sería declarado campeón mundial. Así que Bobby se encierra en su cuarto. Y paranoico de que lo estén escuchando. Destroza todo el lugar. Su abogado. Le pide que juegue de una vez. Ya que a diferencia de él. En este momento hay soldados en Vietnam peleando la guerra. Y él solo tiene que jugar ajedrez. El presidente ha tratado de contactar con él tres veces. Y él ha estado peleando en su nombre para que juegue el maldito torneo. Pero Fisher. No entiende razón. Y cree que el abogado trabaja para los rusos. ¿Qué? Mientras vemos a Boris molesto. Ya que no le gusta ganar de esta manera. Él desea una partida justa. Y es que sabe que Fisher. En realidad. No ha evitado esto por su locura. Si no porque sabe que lo humillarán si juega de verdad. Él no escapará. Así que su abogado le dice que aceptaron sus condiciones. Sí, está bien. Y es que al iniciar. Comienza con una estrategia casi suicida. Pero aunque todos lo vean como una victoria fácil para Boris. Está jugando el Venoni con él. Y él piensa que es suicidio. ¿Y es un suicidio? Sí. Él se da cuenta de que no lo es. Ya que era una estrategia para acorralarlo. Y dejar a Boris contra las cuerdas. Jaque. Dándole su primera victoria. La fiebre por Bobby hace que todo el país se mueva por él. Spassky tomó el alfil de Bobby. Sí, yo tomé su virginidad. Logrando que en el cuarto juego. Empaten. Y en el quinto. Por una distracción de Boris. Pierde quedando en empates. Listo para su sexo encuentro. Entonces. Bobby decide volver al primer escenario. Y es que en pleno partido. Fisher. Decide salir de su estrategia normal. El cual Boris no se había preparado. Dejándole a la deriva. Mientras que en las noticias se escuchaba que nadie entendía los movimientos que hacía Bobby. Y casi al final de la jugada. Todos se habían dando cuenta de algo. Bobby. Había ganado. Los grandes maestros. Entonces. El cura le dice que la jugada que hizo fue inspirador. Pero Bobby le dice que no hay nada de impresionante en su juego. Todo es teoría y memorización. Las personas. Creen que existen estas opciones. Pero siempre. Es un movimiento correcto. Pero al final. No hay lugar a donde ir. Bobby Fisher ganó a Boris Spassky por 12.5 a 8.5 puntos. Esto se tomó como una victoria de Estados Unidos en plena guerra fría. Ya que por fin un americano había ganado el campeonato mundial después de décadas de victorias de jugadores rusos. El sexto juego. Se considera como el más grande juego de ajedrez jamás visto. Después de su excepcional victoria. Su salud mental fue deteriorándose. Vagó por el mundo hasta conseguir asilo en Islandia. Hasta el día de su muerte en 2008. Y así termina. Jugada maestra. Si deseas saber más acerca de esta increíble historia. Te dejaré el documental de la historia de Bob Fisher. El hombre que logró con un simple juego de mesa. En convertirse en todo un fenómeno a nivel mundial. Si te gustó dale like y suscríbete. Y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y en caso de que no lo vea. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bye. Gracias.